Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar el tema de la felicidad o cosas que hacen feliz a un estudiante, más específico. Yo diría que a lo mejor una de las cosas que me hacen ser feliz es estar sin preocupaciones, yo creo que es de lo principal. Mira, yo creo que a mí me hace ser feliz muchísimas cosas, pero me gusta mucho estar con mis amigos, me gusta estar mucho con mi familia. Es ese equilibrio entre lo que nos hace feliz y cómo podemos lidiar con lo que no nos hace feliz, o como los momentos en los que no tenemos esa emoción todo el tiempo. Yo creo que también está el chiste en esto, ¿no? Como buscar la felicidad en momentos muy pequeños. Pero si yo veo que mi amigo también no está pasando un buen rato, no está en un buen mood, pues voy a echarle la mano, ¿sabes? Y bueno, estamos aquí en un episodio más de Entre Clases, muy emocionado. Yo soy Bernardo Palacios, como siempre con ustedes, estudiante de comunicación y medios digitales, y estoy aquí con mi compañera Nathalie. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar el tema de la felicidad o cosas que hacen feliz a un estudiante, más específico. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que te hace feliz en estudiante? Obviamente diferentes puntos. También, ¿qué es lo que compromete un poco la felicidad? A lo mejor a lo que nos gusta a nosotros, a otras personas no. ¿Cómo es la postura de un foráneo, de una persona que vive aquí? Ahora sí que son diferentes tópicos que vamos a estar tomando el día de hoy. Pero yo creo que empezamos definiendo, ¿no? Definiendo qué es la felicidad, que de acuerdo, aquí siempre estamos investigando constantemente, de acuerdo con la Real Academia Española, se define a felicidad como el estado de grata satisfacción espiritual y física. Ese sería como el específico, lo que es la felicidad para la Real Academia Española, que yo creo que es más en el aspecto de qué te satisface en todo tu ser, ¿no? Tanto la forma espiritual, obviamente físicamente, qué te da la forma emocionalmente, también yo agregaría un poco a esa definición, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy importante, bueno, contemplar todos estos factores que nos ayudan para poder estar en un estado emotivo y de plenitud y estar bien con nosotros mismos, pues también abarca parte de esto la felicidad, ¿no? Exacto, y aparte porque la felicidad es un aspecto muy grande, no solamente es una cosa como tal. O sea, la felicidad, y estábamos platicando incluso antes, de cómo te puede traer felicidad cosas muy sencillas, cosas muy simples como quitarte los zapatos llegando a la casa, de que llegas y te acuestas un momento, no sé, encontrar que todavía tienes yogurte en tu refrigerador, o sea, ese tipo de cosas que sí te hacen. Que todavía no se acabaron, dudo, tus cereales, tu granola favorita, y todavía hay un poquito. Exactamente, o sea, son cosas que a lo mejor para los demás pueden ser algo muy sencillo, pero para ti te trae como que la mayor felicidad posible, que es, ahora sí que como quisiéramos también arrancar un poco esto, de a ver a ti, Nathalie, ¿qué te hace ser feliz? Pues mira, yo creo que a mí me hace ser feliz muchísimas cosas, pero me gusta mucho estar con mis amigos, me gusta estar mucho con mi familia, hacer planes, ya sabes, el típico brunch de señoras, de que ir a hacer ejercicio y después desayunito con tus amigas, me encanta, eso me encanta. Y ahora, cuéntame tú, Bernie, ¿qué te hace ser feliz o qué cosas te hace ser feliz? Pues el brunch de señoras, la neta, también es nada. Nada, este, pues que sí varía, le digo, tú porque tienes tu familia aquí, ¿no? Sí, sí. Yo regularmente, pues obviamente al ser foráneo, rara vez tengo a mi familia aquí, de vez en cuando al año, yo diría que a lo mejor una de las cosas que me hacen ser feliz es estar sin preocupaciones, yo creo que es de lo principal. O sea, regularmente en el día a día no tiene tantas preocupaciones, pero también, por ejemplo, otra de las cosas que me hace feliz es tener cosas que hacer. Es raro, o sea, regularmente, yo sé que soy una persona un poquito rara, está bien estar sin hacer nada, está de vez en cuando los fines de semana, pero sí soy una persona que cuando no tiene cosas que hacer o planes en el día, sí está como que un poquito más, pues un poquito más bajón. Porque yo, en lo personal, siento que no estoy haciendo algo, aunque sea cosas pequeñas, ¿no? O sea, aunque sea cosas pequeñas, como ir a comer con, en mi caso, con mi novia, ir a comer con tus amigos, algo así, o hacer algo así sencillo, pero para mí sí es como que tener ciertas actividades que hacer constantemente. Yo creo que sí está padre, ¿no? Como tener este tipo de dinámicas también para salir de tu zona y pues también sentirte justamente, yo creo que hay que encontrar muchas veces cosas que nos hacen feliz. A lo mejor tú no te has dado cuenta, pero dices, ok, maybe a mí me hace ser feliz, ir al cine de que una vez por semana, y no lo has descubierto todavía, ¿no? Pero maybe tienes que adentrarte, a lo mejor ir tú, bueno, en mi caso, yo sola o tú con tu novia, y pues disfrutar de este tiempo para ti, y dices, no sabía que esto me hacía feliz, ¿sabes? Sí, exacto. O sea, son cosas que también tienes que tú ir descubriendo poco a poco. En ocasiones cuando uno se cierra bastante, y seguramente las personas que nos escuchan, nos ven, se podrán identificar un poco con este aspecto. En ocasiones cuando tú cierras bastante a las nuevas experiencias, como dice Natalie, y no sabes realmente qué es lo que en adelante te puede hacer feliz, qué nueva experiencia te va a traer esa satisfacción de poder entender algo nuevo. A lo mejor, como dices, si tú estás soltera aquí, no sé si has experimentado ir al cine sola. Sí, la verdad, fíjate que es una experiencia que últimamente he adoptado así por hacer actividades yo solita. Y la verdad está padre. Oye, pero como justo retomando el tema de que tú eres foráneo, yo creo que es mucho más importante a lo mejor para ti, ¿no? A lo mejor yo llego a mi casa y dices, bueno, ok, mi mamá hizo una comida deliciosa como siempre, y para mí, pues, es feliz, ¿no? Pero a lo mejor para ti es el triple de feliz porque tú eres foráneo, y hasta que estás en tu casa, de que te enfrentas a de que un abrazo de mi mamá, la comida favorita que me hizo mi mamá, yo creo que eso es como más padre, ¿no? Y más. Es todavía más, o sea, regresando en vacaciones, siempre este de, me causa todavía más felicidad el poder estar ahí con mi familia, con mi mamá, exactamente una comida que a lo mejor no te haces después de mucho tiempo, ya la puedo experimentar otra vez, ver a mi hermano, ver a, va a ser como las cosas que yo en ocasiones, siempre que regreso a Cancún, ya lo había dicho en episodios anteriores, siempre me gusta hacer cosas que hacía en ese momento, cuando estaba en prepa, cuando estaba secundaria, que íbamos a comer a tal lugar, que salíamos en tal momento, jugábamos a algo, no sé, siempre tratamos de como que mezclar un poco de qué es lo que nos hacía felices en ese momento, para implementarlo un poco ahorita, y es en parte ese tipo de cosas sencillas que no sabes como tal que te va a traer esa satisfacción, y que un día ya dices, no tengo esto, pero cuando lo tuve yo era muy feliz y no me di cuenta, ¿no? Cuando se te pierde como una chamarra y dices, o un suéter o algo, se te pierde, y dices, no era feliz, hasta que siempre me perdió esto, y lo vuelves a encontrar y dices otra vez, ya, soy feliz, sí, exacto, como que también así felicidad que encuentras en pequeños momentos, ¿no? O sea, no sé, tipo, algunas veces no sé si has visto este TikTok, o a mí me pasa, o a lo mejor, baby, también estoy loca, que cuando hace frío aquí en Puebla, de que llegas a tu cama y está calientita, o sea, el feeling de que llegas y está calientita, como que te da una sensación, una descarga, así como, de que sí, la verdad es algo sencillo como dices, pero si te gusta, porque dices, vengo del frío, me voy a mi camita toda calientita, y más que aquí en Puebla se hace frío, sí, hace muchísimo, oye, y no, sí, o sabes también que, por ejemplo, de que ya estás acalorando en tu cama, y ya por ahí de mayo, que hace un buen de calor, y le das la vuelta a la almohada, y está súper fría, o te pones en tus sábanas, y estás súper fría también, o sea, yo creo que también está el chiste en esto, ¿no? Como buscar la felicidad en momentos muy pequeños, que pues está también padre, ¿no? Sí, exacto, y además también, digo, sé que a lo mejor nos estarán diciendo, hoy es que están hablando mucho de, que estar bien, ser positivo, ser, siempre estar feliz todo el tiempo, porque ese es el siguiente tema que queríamos meter, también no se vale ser feliz todo el tiempo, o sea, no se vale, este, como tal, todo el tiempo estar en un estado de ánimo tan grande, no tan, tan bueno como es la felicidad, tú por ejemplo, ¿tú consideras que sí no se vale estar feliz todo el tiempo? Yo creo que sí, o sea, definitivamente no siempre estamos bien, y muchas veces está bien, justamente está, está bien no estar bien, porque muchas veces las cosas que nos rodean, no dependen solo de nosotros, y pues por eso creemos que no estamos bien, y no somos felices, pero a lo mejor no estás preocupado por una calificación de la, de la UNGE, y de repente te das cuenta que salió bien, saliste bien, y te salió súper bien el proyecto, y la doctora o maestra, en este caso te puso 10, y ya, liberado. Sí, no, es, es cuestión de encontrar ese equilibrio, que muchas personas constantemente estamos buscando, yo hasta la fecha lo sigo buscando, incluso yo te puedo decir que hay gente que vive toda su vida sin realmente encontrarlo, es, ese equilibrio entre lo que nos hace feliz, y cómo podemos lidiar con lo que no nos hace feliz, o como los momentos en los que no tenemos esa, esa emoción todo el tiempo, te digo, la soledad es una, es una de las cosas que tenemos en ocasiones, este, de, de no siempre estar feliz, también el enojo, la envidia, o sea, este tipo de emociones que son básicas en el ser humano, en algún punto la vas a sentir, en algún punto la vas a experimentar, pero no significa que sea algo malo, ¿no? O sea, en ocasiones también el tener esa ausencia de, oye, Dios mío, tener, ya me estoy pasando aquí, se fue, se fue, el tener esta ausencia de felicidad, hace que los momentos en los que sí la experimentas, sean mucho más grandes, sean mucho más gratos, como dijiste, o sea, a lo mejor que tuviste un mal día, y ya estás acostado en tu cama, pero, de que volteas la almohada y está más fresca, a ese tipo de cosas muy chiquitas, te dan esa cierta felicidad, que en el pasado no sentiste, pero que ahorita sí, por ende es mucho más, es mayor la sensación que tienes en esos momentos. Sí, claro, y también como nosotros como amigos responsables, creo que está también como muchas veces en ver a nuestros amigos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si yo veo que mi amigo también no está pasando un buen rato, no está en un buen mood, pues voy a echarle la mano, ¿sabes? O sea, de que yo sé que le gustan estas papas, y a mí no me cuesta nada, y voy a la tienda y le compro sus papas favoritas, y ya le hiciste el día, ¿no? Porque, o sea, das un detalle, y está padrísimo, o sea, digo, a mí me lo han hecho mis amigos, y está padrísimo. Súper bien, o sea, que de hecho vas con, vamos con el, sí, o sea, con el siguiente tema va muy al hilado con eso, que es, eh, qué cosas sencillas, tenemos una lista aquí de cosas sencillas que te hacen feliz, obviamente, va a variar, como ya dije, va variando constantemente, va cambiando mucho, de a lo mejor, eh, tú, tu contexto, lo que te haga feliz a ti, lo que me hace feliz a mí, son cosas muy distintas, pero son como que cosas bastante generales, yo considero, que sí a las personas regularmente les pasa, ¿no? Entonces, ¿quién lo vamos calificando al 1 al 10? Va que va. Para que vayan dándonos un poco de contexto. Y ustedes también denos su opinión. Exacto. Queremos platicar con ustedes, queremos saber su opinión, y ahorita justo vamos a ver una dinámica que hicimos, para que nos sigan y estén pendientes de las dinámicas. Sí, exactamente, en redes sociales para que nos sigan, estén muy al pendiente de las dinámicas que tenemos, y ahorita, como dijo mi compañera Nathalie, más adelante tenemos como una parte como de comentarios, pero bueno, me vas a decir del 1 al 10, ¿vale? Va. Ok, ¿escuchar tu canción favorita? Depende en qué mood, pero casi siempre 10. 10, ok, sí, porque estábamos hablando justamente de que, a veces, cuando tú la pones, es como que anormal, pero cuando estás en el coche, o estás en otro lugar totalmente diferente, donde no esperarías escuchar tu canción favorita, aparece y como que te sube, de hecho, me acuerdo que había un estudio, tendría que checar realmente de dónde es, pero yo me acuerdo de haber leído en algún punto, que supone que es más satisfactorio, escuchar tu canción favorita, de forma random, de forma aleatoria, en cualquier lugar, que cuando tú la pones. Sí. O sea, porque creo que tiene que ver con la decisión, porque lo que te sorprende, es que alguien más lo está poniendo, exactamente, lo que te sorprende para bien, en ocasiones es más satisfactorio que lo que tú mismo haces, porque alguien más lo hace por ti, en este caso, pues la radio, o en la estación en la que estés. A ver, un abrazo de tu mamá, del 1 al 10. Un 11. Un 11. Yo igual pondría un 11. 11, 12, 10. A ver, ¿tú qué opinas de comer un buen desayuno? Comer un buen desayuno, yo lo pondría en 8. ¿Sí? Es que hay cosas que me hacen más feliz, y aparte, siendo estudiantes, no me voy a dejar a mentir, en ocasiones no comes lo que te gustaría, sino lo que hay, o lo que tienes, así que, pues no siempre es, puedes ser feliz estando en el desayuno, pero sí, yo lo pondría en 8. ¿Tú? Yo creo que un 10, a mí me pone muy de buena, de cenar algo rico. Ok, de cenar algo rico, pues sí. O sea, ¿te gusta mucho la comida? Sí, la verdad sí, disfruto mucho, o sea, a mí me gusta mucho cocinar, me gusta esta parte de hacer postres, hacer comida, la verdad yo lo disfruto mucho, entonces cuando alguien más prueba una comida rica, que alguien más hizo, deli. Ah, yo me encanta comer, yo soy voluntario, lo que hagas, yo, si quieres yo te digo, y sin problema, yo aquí recibo. Cuando quieras, aceptamos críticas constructivas, también. Y estuvo buenísimo. Todo sanado. Todo sanado. No, ¿cómo crees? A ver, sacar una buena calificación en una materia que te cuesta un poco de trabajo. Siempre tenemos estas materias que... El parteaguas. El parteaguas, que sabes que la gran mayoría no sale bien, o a lo mejor a ti se te dificulta muchísimo, y cuando tú estás teniendo esas calificaciones, más que nada es cuando empiezas mal, y a lo mejor terminas muy bien, yo considero que es lo que te causa más felicidad, ¿no? O sea, del 1 al 10, ¿cuánto le darías? Yo creo que igual un 10, porque muchas veces nosotros pensamos que ya la batería ya valió, y dices, ya aquí quedó, y de repente como que toma un twist rarísimo, y dices, ah, sí me fue bien. Está que en medio, ah, no manches, sí, o la pasaste en ocasiones. Es que hay maestros, y seguramente muchos de ustedes que lo están escuchando han experimentado, hay maestros que realmente sus materias son hechas para que o no la pases, o salgas con una calificación no tan alta, y la diseñan de esa forma, porque obviamente quieren ponerte ese reto, y más en medicina, no manches. Sí, la verdad sí es un poquito complicado, pero yo creo que está muy padre también el feeling de que dices, ay, me liberé. Ya te dices, y de repente sí sientes como que se te quita un poco el peso, así. Sí, justo. Y ya pues sigues a lo que, a lo que vienen otras materias, a lo mejor más complicadas o más fáciles. Sí. Pero a ver, entonces, bueno, yo le pondría eso un nueve, porque no es como que mi top top, pero sí es a punto de. A ver, recibir, es que recibir un, bueno, es un piropo, pero en este caso yo lo pondría más como recibir un, este, ay, se me acabó la palabra. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Es que es, sí, un comentario, así, un halago, puede ser, o sea, ah, recibir un halago, tú cómo lo pondrías de un al 10. Híjole, pues fíjate que a mí no me encanta recibir tanto halagos. Ok. O sea, soy como un poquito más introvertida en esa parte, pero, o sea, muchas veces siento como más bonito cuando es como de algún amigo o de alguna amiga que me dicen, oye, te veo mejor. Oye, este, hoy. Te veo mejor. Es que luego una viene como tlacuache atropellado, realmente. Como tlacuache atropellado. Pero, o sea, que te veo mejor, te veo, te veo. Hoy no te veo tan cansada. Hoy sí dormiste, ¿verdad? Ok, es así. O sea, bueno, eres un poco más introvertida en ese aspecto, pero sí. ¿Y a ti? Pues fíjate que, no sé. ¿De tu novia? No, de mi novia sí. Ay, me encanta que ella siempre es muy, muy positiva de que, sí puedes, bebé. Ah, te ves muy guapo hoy. Ay, me encanta cómo te queda eso. Ella es muy así. Yo, trato de ser así. Desafortunadamente, sí peco en ocasiones de no, no ser tan expresivo en ese aspecto. En ocasiones solamente para hacer conversación, o de que, ay, te queda bien esa playera, o algo así. Pero muchas veces es por, no lo siento al 100% realmente. Ok. Realmente con la persona considero yo que más, es con mi novia, y sí, es con ella siempre es, es de, al 100% lo siento, y sí lo quiero decir. Pero sí, en ocasiones sí, sí peco de que no lo hago muy seguido. Ok. Desafortunadamente. Pero estoy trabajando en eso, gente. Muy bien, muy bien. Hacemos lo que podemos por ser mejores día con día. De eso se trata este podcast, que todos salgan reflexionando, que todos salgan con ganas de echarle ganas. Exactamente. y por ejemplo, bueno, no sé, no sé si, bueno, es que tú eres hombre y generalmente como que esto siento que se da más en las niñas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tener una estuchera llena de colores, de plumones, a lo mejor no ahorita, ¿no? A lo mejor hace, muchos años cuando estábamos de que en la secundaria, en la prepa, en la primaria, ¿para ti qué era? O sea, porque, por ejemplo, para mí, yo era la niña de los plumones. O sea, de verdad yo tengo de que mi cuarto así como una cajota llena de plumones, de colores, con glitter, sin glitter. Porque eso te hacía feliz. Sí, o sea, pero para ti, o sea, por ejemplo, en ese aspecto de, a lo mejor no plumones, a lo mejor, a lo mejor sí, ¿no? Pero, como otra cosa que te hiciera feliz, similar. O sea, por en el... Similar. Pues bueno, es que yo sí, yo también de eso pecaba mucho en esa época. Y si era una persona que no cuidaba mucho de sus cosas. Y yo me peleaba muchas veces con mis papás por no cuidar tanto. Tenías el básico lápiz, lapicero, y ya. Y si eso, y si encontraba. A mí lo que me hacía feliz, por ejemplo, era de, si me pedían apuntes, si tenía una pluma disponible, ¿no? De que, ay, mira, ahora sí la tengo, ¿no? Ah, mira, sí tengo libreta de esto. O sea, sí. Pero al final del día también es como una felicidad, lo que dices, ok, puedo ayudar al otro, ¿sabes? O sea, con mi única pluma que tengo disponible, te la paso y tú apuntas y ya, ya no me quedé sin apuntar. Pero te sientes satisfactoriamente, como, le di mi lapicero. Sí, exactamente. No, y aparte, pues obviamente conoces más a tus compañeros que te prestan y te están diciendo, ay, bueno, sí, toma. O sea, ¿sabes quién realmente te apoya en esos momentos, ¿no? Sí, pero entonces tú le darías como un 10 a eso. Sí, yo creo que yo sí le daría un 10. Yo le daría como un, como digo, un 6, porque pues yo rara me extraía cosas así. O sea, digo, tener la pluma disponible era para mí top de lo top. Pero a ver, conocer un nuevo lugar. Pues mira, yo creo que de conocer un nuevo lugar, un 9. Pero si me encanta el lugar así, de que comida, eh, que esté bonito. O de actividad, algo así. Ajá, sí, también. Yo pienso siempre en comida, ¿qué onda? No, es que... Yo me di cuenta, yo me di cuenta, yo no lo había pensado. Eso está muy bien, cuando en ocasiones te dicen, oye, si vamos a este lugar, o estás pasando, oye, si entramos aquí, va, y te llevas la grata sorpresa de que es muy bueno, de que la comida está muy buena, de que tratan súper bien, y obviamente dices, quiero regresar, quiero volver en otras ocasiones. O sea, la neta sí es este de... Sí es una grata experiencia poder tener eso. Y no te digo, ¿cómo lo dices? No solamente en la comida. A mí, por ejemplo, me acaba de pasar que fuimos a la pista de hielo. Hay una pista de hielo aquí en Puebla, en La Noria, que es un... Que realmente tiene promociones, ya lleva muchos años, muchísimos años esa pista. Pero yo, por ejemplo, yo pasaba, pero no había ido como tal, no había... Bueno, sí, no había entrado, y hasta que fuimos un 14 de febrero, bueno, la hora que acaba de pasar, fui con mi novia, fuimos ahí, y pues la neta está padre, como que patinar, siento todo el frío. Sí, una dinámica completamente diferente, ¿no? A lo que estás acostumbrado, sí. Y es una grata experiencia, al final de cuentas son actividades nuevas, y es algo que te causa bastante felicidad. Yo lo pondría, por ejemplo, en un 10 para mí, ese tipo de cosas, porque son experiencias que no te esperas, y que la vida te regala como en el día, y dices, ay, qué padre, ahorita sí, a mí me da, yo sería 10, en eso. Sí, yo creo que sí, también le doy. Oye, y por ejemplo, para ti, ¿tener clase los viernes o salir temprano? ¿Tener clase los viernes o salir temprano? Bueno, o sea, por ejemplo, ¿tener clase los viernes o no tener clase? Ah, bueno. O sea, de que sí tienes clase, salir temprano, o de que no tengas las clases, ¿qué opinas? Pues, fíjate que yo, es que rara vez he tenido un viernes que no tenga algo que hacer. Ok. Así que yo creo que diría salir temprano, porque te activas temprano en el día, un viernes que es más como de salir en la tarde, noche y así, o hacer cosas diferentes en la tarde, noche, pues te activas desde temprano, pero sales antes y sientes que aprovechas más el día. Rindió la mañana. Exacto. Es más como, es un poquito de trauma de familia, porque me amigna mucho de que tienes que estar activo, se te acabó el día, y hasta la fecha sí, es un poco, sí se siente. Pero te ayuda a ser productivo al día de hoy, ¿eh? Pues sí, la verdad sí, por eso se le agradece mucho. Saludos a la mamá de Bernie, gracias por volverlo productivo. No, pues te decía que, por ejemplo, yo los viernes aún tengo clase, entonces me la paso increíble, porque me levanto tarde, no vengo a la uni, y pues está padre, ¿no? Yo también le doy un 10. Sí, yo también le daría un 10, porque la verdad es padre como que tener esas experiencias ya a punto de salir el fin de semana un poquito antes, y decir, ay, qué padre, ando mucho más relajado. Bueno, pero es que en medicina, ¿cuándo? ¿sí? Sí, si te haces espacio, si te haces espacio y te sabes organizar, sí, te da tiempo de muchas cosas, no de todo, pero te da tiempo de muchas cosas. Ah, bueno, ahí pongan los comentarios los médicos a ver si es cierto, a ver si... Hacemos una lluvia de ideas, así de tips, de que para... Para mejorar tu horario. Para mejorar tu horario, una agendita. Y una persona que se pone así, es que yo no tengo horas libres, no sé de en qué clase. Y yo... Y una, disculpa. Oye, bueno, ahorita quisiera retomar un poco lo que dijimos hace rato, ves que estabas, no, hablamos un poquito de lo que te hacía feliz un poquito antes, en este caso en la escuela, ten los plumones, ya en épocas anteriores. A ti de niña, por ejemplo, digo, enfocándonos un poco en eso, de niña, ¿qué es lo que te hacía feliz? O sea, más que nada, ¿qué es lo que te hacía feliz antes? Yo también les voy a dar mi opinión, ¿qué es lo que te hacía feliz antes? A comparación de ahora. O sea, a veces que si hay un gap, es un poquito... sí. Exactamente, a lo mejor, yo en el pasado me gustaban las series de caricatura de este tipo, yo ahorita soy más de telenovelas, no sé, un ejemplo. O sea, no es mi caso, pero... La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, o sea, todo ese tipo de... Telenovelas. Es un placer culposo mío. Sí. Me gustan esas cosas. Están padrísimas, ¿no? La neta es que sí, yo las veo de que en TikTok casi de que por partes. Por partes, sí. Luego en TikTok están dedicados como a pasarte parte uno, parte dos, parte tres, y ya ves todo el episodio, así que... Sí, Es un tip para que ahí vean sus telenovelas favoritas. Pero a ver, entonces, ¿algo que hacías de niña que te hacía feliz, y ahorita ha cambiado, o a lo mejor otra cosa, no sé? Pues mira, fíjate que yo soy alguien como a veces muy aprensiva, y por ejemplo, yo me quedo con muchas cosas que me gustan, y casi nunca cambio, o sea, de que por ejemplo, la Nathalie de hace seis años le gustaba la misma banda, que hoy le sigue gustando. Entonces siento que no ha cambiado tanto en eso, pero por ejemplo, uno de mis gustos era de que mi abuelita o mi mamá me hicieran mi comida favorita, o sea, definitivamente, yo sé que otra vez vuelvo al tema de la comida, ni modo, pues es lo que te gusta al final de cuentas. Y los juguetes de colección, no sé si ubican, también es para ustedes, las chicas que me ven generalmente, pero los Little Pet Shop, Little Pet Shop, ah, sí, que eran unos de perritos, ajá, sí, como animalitos y figuritas de todo nombre, esos me encantan, y hasta el día de hoy me siguen encantando, de que los tengo así todos en colección. ¿En serio? Sí, y volvieron a salir, entonces, ni modo, ahí se van a volver a ir mis ahorros. ¿Sis ahorros? No, pero es que sí, son cosas casi en ese momento, y hasta la fecha siguen siendo felices. Sí, la neta es que me gustan mucho, como que me causan mucha ternura, y siempre me han gustado, pero tú, a ver, fíjate que en el tema de los juguetes, también yo he sido, también compramos, o sea, de niño, obviamente, yo no me pude traer cosas de ese tipo, de que han comprado acá, pero yo de niño era mucho de que los juguetes que me compraban, eran o coleccionables, o juguetes con los que pudiera hacer cosas, es decir, antes, y algún chavo ahí que ponga comentarios de que, ay, sí, me acuerdo, sacaban de Transformers, de ese tipo de cosas, de algunas marcas importantes, yo tenía toda la colección de Star Wars de Transformers, que se transformaban en el colminenario, se transformaban en una nave de los casas, ese tipo de cosas, yo tenía mucho de eso, y todos los juguetes que tenía, me gustaba que hicieran algo, que pudieran hacer algo, o sea, era muy de eso, y hasta la fecha me sigue gustando, obviamente, va cambiando a lo mejor, que en ese tiempo te lo patrocinaban tus papás, y ahorita, pues, tendría que patrocinármelo yo, y la verdad, no tengo el presupuesto para eso, en un futuro, cuando ya estemos económicamente estables, ya los gustos caros se vienen, yo sí voy a ser de esos, yo sí voy a ser de esos chicos, o chicas también, que tienen su cuarto a displays de algo así, de cosas coleccionables, y que les vas a decir a tus hijos así de que, por nada del mundo me lo voy a ir a tocar, o sea, si lo tocan están castigando, exactamente, yo sí voy a tener mi man cave, así como mi mojo dojo casa house, se voy a tener, no, por favor, no, sí, es padre, todos los chicos deberían tener en sus casas, por lo menos una mojo dojo casa house, es tener algo así, display de lo que más les gusta, solamente para ustedes, y las chicas también, o sea, yo creo que tendrían que tener también, todo su espacio personal, que es solamente para ustedes, sí, sí, yo creo que sí, muchas de las mujeres somos como de que, nuestra Dyson, nuestro closet, nuestra Dyson, y nuestro, nuestro make up, sí, definitivamente, ya tengan ese consejo, tengan su espacio personal, pero bueno, y algo que hayas perdido, que a lo mejor que te gustaba antes, te hacía muy feliz, y ahorita dices, ya no tanto, a ver, híjole, o sea, ahora entramos muy deep, eh, te digo, aquí andamos, durísimo, fíjate que yo creo que antes, me hacía extremadamente feliz, salir a andar en bici, o sea, ahorita lo disfruto, pero no me hace feliz como antes, o sea, antes como que siento que era, de que, ay sí, voy a andar en bici, y el momento más padre de mi día, y ahorita siento que no es tanto, espero volver a agarrarle el gusto, pero, me sigue gustando, pero ya no es algo que me dé así, extremadamente, felicidad como antes. Fíjate que a mí, en ese aspecto, es un poquito, pues bastante como una actividad, es, antes me encantaba desvelarme, ok, yo cuando era niño, me gustaba mucho desvelarme, jugando videojuegos, yo era muy gamer, jugando videojuegos, viendo películas, algo así, me encantaba desvelarme, pero pues al día siguiente, pues eras niño, tenías, estabas un poquito cansado al principio, y después ya tenías la energía completa del día, o sea, pues eras niño. Ahorita ya pegan, ¿no? Ahorita ya, ya pegan los 20, exacto, por más de que, a lo mejor si hay muchas veces en las que me he desvelado, por cosas de trabajo, por cosas que tengo que hacer, o simplemente porque no consigo el sueño, sí, claro, pero ya no me gusta, ya no es algo que disfrute, ya no es algo que disfrute hacer, o sea, la neta, pues el desvelo, son cosas que van cambiando, cuando eras niño, te gustaban cosas muy sencillas, que hoy en día, como adulto, las re, pues, te pegan más, ¿no? Al final de cuentas es eso. Oigan, y pues miren, hicimos una pequeña dinámica en nuestros Instagrams, por si nos quieren ir a seguir, mi Instagram es natalie-ruiz con doble Z, el de Bernie es? Es palacios, arroba palacios Bernie, ahí me encuentran en Instagram o Facebook, sí, justamente tuvimos una pequeña dinámica que nos quisimos hacer con los seguidores, para las personas que, que están muy al pendiente de lo que vamos a hacer entre clases, también de lo que estamos subiendo constantemente, de qué los hace felices, ¿no? Subimos unas historias en las que preguntamos, ¿qué te hacía feliz, ¿no? Sí, claro. Y muchísimas personas nos comentaron, muchísimas personas respondieron, afortunadamente. Y acuérdense, síganos para que puedan estar en una, en una de estas personas que nos mandaron nuestra respuesta, pero bueno, queremos compartirles también un poco, porque esto se trata también de hacer interacción, un poco de los comentarios que ustedes nos pusieron. Bueno, ¿te parece que si yo voy uno y uno? Sí, ¿qué te parece? Vale, vale. Pues mira, primero Belém nos dice que, o sea, sentirse capaz de cosas que ella pensó que no podría. Ah, que sentirse capaz de cosas que ella pensó que no podría hacer. Sí, y está muy padre, ¿no? Es como desafiarte a ti mismo y decir, lo logré. Es muy empoderado, ¿no? Sí. Yo creo que sí es bastante padre eso. A ver, aquí Diana nos puso pasar tiempo con mi mamá. Es que eso está muy bonito. o sea, ella es muy familiar y se ve que entonces pasar tiempo con tu mamá. O sea, ahí ya nos dijiste que te encanta que te abrase tu mamá. Sí. Dele uno al diez, ya le diste un diez, no, un doce. Le da un doce. Un doce, que eso está muy bueno. A ver, el siguiente. Elías nos dice, hace familia, amigos, hacer ejercicio y la música. Árale, familia, amigos y la música. Excelente. A ver, aquí Lemus nos dijo, cualquier cosa, hasta las más sencillas, porque sé dar gracias por todo lo que me rodea. Órale. O sea, las cosas, él da gracias por todo y él lo hace feliz todo lo que pase, porque pues es oportunidades que te da la vida y al final de cuentas, tiene que ser uno agradecido con lo que te pasa, ¿no? Y lo que te rodea al final de cuentas. Sí, claro. Andy nos comenta, hacer ejercicio brunch, por eso somos amigas, te amo Andy. Amamos el brunch de señoras, el desayuno post-workout. Post-workout. Venga, no, qué chido, qué chido que tengan esas, aparte es sano, es un plan sano que puedes hacer con tus amigas, ya sabes, ya, qué padre, que andamos dando tips también de planes sanos. Por ejemplo, Jenny nos dice, mi novio, mi familia, los momentos conmigo misma, escuchar música y dormir. Bueno, dato curioso, Jenny es mi novia, y ella comentó eso. Que vive el amor. Que vive el amor. La publicación, ay, qué padre, pues sí, yo también soy muy feliz estando con ella, es de lo que más me da felicidad en esta vida, y pues mira, escuchar música y dormir. Tengo cosas bastante sencillas, pero para ella son todo. No, pues sí, por eso también justamente los gustos que decías, ¿no? También son muy similares los dos, pero qué bueno, qué bonito. A ver, tú, ¿no? Josh nos dice, manejar y jugar boli, que lo despejan muchísimo. También yo creo que es algo muy válido, ¿no? No hablamos del manejo. Muchas veces cuando te toca todo verde, estás muy relax. Sí. O cuando viajas a otro lado, como que estar en carretera, pues estás. el road trip, ¿no? Exactamente, pues es, tú nada más con el coche y la carretera, y hasta que llegues al lugar, y en ocasiones es bastante relajante, como que no hacer nada más que estar yendo hacia el frente, ¿no? Sí. Eso está muy padre. Y aparte el boli, otra cosa muy padre. Roxana nos dijo, pasar tiempo con mis seres queridos, que igual ya dijimos anteriormente que le gusta la brasa de mamá, y ahorita pasar tiempo con todos los seres queridos, que sí, veo que por los comentarios que nos mandaron, sí la familia es muy importante para muchas personas que nos siguen, y obviamente lo que puedas hacer con esas personas, al final de cuentas todas las experiencias que puedes juntar con ellas, que es de lo más valioso que puedas tener en esta vida. Sí, mira, también María nos comenta que a ella le hace muy feliz cantar, porque ella es parte del team de coro, entonces, muy bien, la verdad me da mucho gusto por también mi amiga. ¿De aquí del área del CREA? Sí, 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 del CREA. Ah, súper bien, qué padre. O sea, en ocasiones son esas cosas en las que somos buenos, los que más nos da satisfacción, porque al final del día sabes que eres bueno, y constantemente estás mejorando, pues te aporta la felicidad, ¿no? Sí, justamente. Y poder expresarlo. Pero bueno, yo digo que por último voy a poner uno más, un bastante sencillo que me agradó mucho, porque en ocasiones, como dijimos, las cosas sencillas de la vida son las que nos traen más felicidad, ice coffee en la mañana. Monse nos dijo ice coffee en la mañana. Uf, no, o sea, sí, o sea, son cosas, como dices, comida también, en este caso bebida, pero la neta, algo muy sencillo para ella es todo, le hace su vida. Sí, ajá, justamente, tener ese boost de energía y empezar como con todo, ¿no? Sí, exactamente, y qué padre, qué padre, nos gusta mucho que nos comenten, vamos a seguir haciendo este tipo de dinámicas, incluso en ocasiones va a ser temas más, como que locochones, más raro, para que ustedes también vayan comentando y nos sigan diciendo en las redes sociales, qué les parece en este caso, pues agradecemos a todas las personas que nos comentaron y dijeron que los hacía felices, y qué padre, qué padre que se está haciendo poco a poco creciendo esta comunidad, y cada vez estamos siendo más en este podcast entre clases. Sí, gracias por estar aquí, gracias una vez más por escucharnos, los invitamos a seguir participando porque está padrísimo, nunca saben qué comentarios podemos leer de ustedes. Exacto, miren, ya ven, ya ahorita fueron los afortunados, pero a lo mejor en el futuro tú puedes ser el siguiente afortunado, no olviden seguirnos en redes sociales, obviamente estamos como entre clases también, a nuestras redes sociales también, porque vamos a seguir haciendo más dinámicas, más en las que ustedes pueden participar, y también, les repite sus redes, queremos escucharlos, les repite sus redes para que ellos estén con él. Ok, va, mis redes, casi en todos lados, estoy como Natalie, yo bajo Ruiz con doble Z, ok, y Bernie, así, bueno, yo estoy como arroba palacios Bernie, siguen que esto en mis redes sociales lo mismo, ahí nos pueden seguir, y pues vamos a seguir haciendo este tipo de dinámicas, y pues bueno, ahora sí que también estén a pendientes de los otros episodios, de entre clases, porque estamos en nuestra segunda temporada, y ustedes son los que están haciendo que esto esté creciendo poco a poco más, vamos a tener más episodios con más temas, y pues obviamente cosas más locas en el futuro, pues yo ya les dije, Bernardo Palacios, estudiante de comunicación y medios digitales, Nat, estudiante de medicina, y bueno, los esperamos, y nos estamos viendo pronto. No se les olviden de seguir escuchando en YouTube, para ver la versión obviamente un poco en vivo, en Amazon, en Spotify, y también en Apple, nos pueden seguir, ahí vamos sacando los episodios del podcast, para que chequen su favorita, pero bueno, nos vemos, ¡Bye! ¡Gracias! Esto es una producción de Upress Media UPAEP.